Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de José Fadías hoy con un contenido actualizado señores quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN activen la campanita de notificaciones tenemos 212 mil suscriptores con más de 37 millones de visitas hoy nos visita una gran mujer la cual nosotros respetamos mucho más de lo que ustedes se imaginan una persona muy importante para mí en lo personal y para José Fadías pero esta mujer es una gran para mí a mi entender la conocedora que tiene más información en el tema de Haití hablo de la analista política internacional Rebeca Herrera Ortiz y quiero decir algo antes de entrar con Rebeca importante que los discursos que estamos haciendo en las manifestaciones y me convocan a todas las manifestaciones patrióticas es por la República Dominicana porque no es que estamos en contra de los haitianos estamos en contra de los ilegales que están en el país que tiene todo esto abarrotado pero ese será otro tema vamos a entrar con Rebeca ¿Cómo estás Rebeca? Buenos días Ariel realmente aquí como siempre en casa claro este es su casa claro nada aquí viendo los nuevos acontecimientos voy a quedarme con la última palabra que dijiste y claro que sí manifestarse a favor del país es muy importante porque le hace entender al gobierno y a las personas que están detrás del gobierno con esta situación que realmente nosotros siempre hemos estado cerca de los haitianos siempre han venido y han cruzado y han estado aquí de una forma u otra pero el problema es que ahora hay una imposición que es la que el dominicano rechaza y no quiere que es la imposición de que personas que vengan aquí haitianos sobre todo irregulares porque ni siquiera documentos tiene para nosotros poderlo legalizar sino personas que de repente te dicen yo me llamo Juan Pérez yo me llamo Rebeca Ortiz o sea realmente personas que no tienen ningún tipo de documentación entonces ¿cómo quiere la comunidad internacional que República Dominicana caiga con eso? eso es la cuna de la delincuencia porque cuando tú no puedes saber el perfil el nombre, los datos de una persona tú estás buscando que hoy y en el futuro estemos frente a una cantidad de delincuentes incontrolables y que no podremos controlar en el futuro Rebeca, usted con todo el conocimiento que tiene ¿cómo usted ha visto el cambio del director de migración? ¿esto puede influir? Mira, el director de migración, el general Lee al cual yo conozco muy bien es una persona muy inteligente muy brillante realmente yo pienso que el general Lee tiene que cuidarle una imagen porque tiene una buena imagen en su profesión y ya le está al final de su carrera entonces al final de su carrera pienso que debe de manejarse porque él ante el pueblo dominicano el pueblo espera que sea él el que realmente tome las decisiones para impedir la entrada indocumentado y la salida de también indocumentados pero eso no se puede hacer sin una decisión real del gobierno que es el presidente de la república porque esas son cosas decisiones del presidente y hemos visto que el presidente de la república se ha manejado una cosa aquí en el patio local y otra cosa con los acuerdos internacionales entonces esa es la seña que los dominicanos han tomado y han visto que ya da puntos señales de no confiable y a eso es que tú ves esas manifestaciones que se están presentando de personas que ya no están creyendo en el presidente y que ven que esas puertas como siempre te he dicho que el problema del acuerdo es siempre te dije la gente piensa que el acuerdo era sentarse en una mesa de negociación que el lado haitiano y el lado dominicano con los intereses internacionales firmaran un acuerdo y yo te dije quizás desde la época de Balaguel y un poco después quizás eso es lo que la comunidad internacional entendía que debía de haber un acuerdo pero en esta etapa hemos visto que el presidente de la república los acuerdos cambiaron los acuerdos ahora es como yo te dijo dejar las puertas abiertas porque inclusive eso que tú me acabas de decir del nuevo incumbente de migración él dice que va a sacar 10.000 personas semanales ¿en qué cabeza cabe? ¿con qué? ¿cuál es la herramienta? ¿la estructura que tiene este país para sacar 10.000 haitianos semanales? wow eso tendríamos que tener un un plan un plan tiene que existir un plan y no existe porque eso fue una eso fue una respuesta inmediata a esas marchas que están en la calle ¿usted entiende que que esas marchas que está haciendo la antigua orden y y algunos ciudadanos que no están vinculados a ningún partido político están haciendo su efecto contra el gobierno? claro eso es una respuesta a esas marchas es una respuesta porque esas marchas también es no es no es una marcha para caminar es una marcha de decisión real a favor de 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 la dominicanidad y en contra de la imposición extranjera acompañada por el presidente de la república que parece que se siente muy se siente realmente lo están muy presionados por por la comunidad internacional y eso es lo que realmente ha traído a esto mira yo vi en la televisión el caso esto de la de la de la compañía que estaba manejando la la seguridad del estado por ejemplo decir es un programa que vi en la televisión que lo estaban entrevistando al jefe de operación de esta empresa decir que ellos tienen video datos documentados donde la frontera de de dominicana está abierta hasta las doce y la una de la noche que está abierta y que esa y que inclusive el presidente de la república tiene esos datos porque ellos se lo se lo enviaron yo me pongo a pensar que ironía de la vida estamos frente a una empresa que ya de hecho tiene un contrato de mil dos mil y algo millones de pesos con la tecnología supuestamente más avanzada y no podemos controlar la frontera mientras que en en los años noventa cuando cuando el golpe de estado Aristide que la comunidad internacional puso un embargo económico hacia Haití el gobierno dominicano que era en ese entonces el presidente Joaquín Balaguer rompió ese embargo porque rompe ese embargo el presidente Balaguer porque era un hombre inteligente con mucha capacidad y mucha experiencia de estado y entendía que donde iban a ir los haitianos a comer si nosotros le cerrábamos la puerta para que la comida fuera a donde ellos y él rompió ese embargo esa frontera de una forma análoga de una forma increíblemente naif que era que era lo que tenía esas puertas cerradas tres candados tres candados una de migración el jefe de migración tenía una llave el el jefe de de la aduana tenía otra llave y el servicio de inteligencia tenía otra llave y ninguna para abrir eso después de las siete de la noche tenían que juntarse las tres llaves wow yo recuerdo una anécdota que en unas de las de los de los fulgones que iban hacia Haití de comida me llamaron para decirme que llegaron un poco tarde y habían cerrado la frontera cuando yo salgo para la frontera que llego a la frontera tarde la frontera está cerrada yo que tenía toda la autoridad del presidente de la república no no se pudo yo no pude pasar porque esas tres llaves habría que ir a depentar a cada uno de esos jefes que tenían la llave pero esos jefes a su vez tenían que tener una orden para que esa puerta se abra después de las siete de la noche o sea mira la seguridad el respeto que había sin tecnología y sin nada sin tecnología hoy en día tenemos toda la tecnología gastamos todo el dinero del mundo y no tenemos seguridad de que esas puertas estén cerradas mientras tres candados que no costaban más de 100 pesos cada uno mantenían la seguridad de esa frontera todo el tiempo si rebeca entonces este tema un ejemplo de la frontera el presidente tiene que ponerle mucho énfasis con relación a todo lo que se está viendo porque le voy a decir la verdad el país está lleno de ilegales lleno por lo que bueno es algo terrible la fusión la fusión entre república dominicana y haití ya se hizo la primera parte que es lo que la persona no ha entendido la primera parte cuál era darle un espacio a a los empresarios haitianos para que sean parte de la economía del país y la parte política hoy en día no tenemos los empresarios haitianos siendo parte de la economía dominicana pero también siendo parte de las decisiones políticas del país tenemos ya se ha dicho en muchas de la prensa que por ejemplo el el señor Villó tiene su representante en el palacio y con él un grupo porque eso él representa a un grupo de empresarios haitianos entonces esa es la primera fusión y la más importante porque llega a un acuerdo en los intereses ponerse de acuerdo los intereses económicos y los intereses haitianos económicamente es la parte más difícil porque la otra parte que es el que viene a trabajar en la construcción el que viene a trabajar en tu casa el que viene a ser el sereno eso nada más que dejarle la puerta abierta eso no hay que ponerlo de acuerdo si entiende el que había que poner de acuerdo ya están de acuerdo que son los fuertes entonces a eso es que el presidente de la república tuvo el tupé de hacerlo marginando a los ciudadanos dominicanos esa marcha que se están haciendo es un pequeño despertar es un pequeño despertar que aún falta más y aún también iniciamos tarde iniciamos tarde porque por eso es que tú ves que esa reelección costó tanto dinero costó tanto dinero que se estaba dispuesto hasta que costara sangre pero había que reelegirse porque este proyecto que es el más importante el proyecto de Haití y las puertas abiertas para decir que ese es el acuerdo entonces eso era lo más importante por eso es que la comunidad internacional en este momento aunque después pasen factura pero ahora dejan que el presidente se maneje aparentemente a su antojo porque el proyecto es las puertas abiertas para que esos 10 millones o 12 millones de haitianos puedan compartir una economía mucho más grande para ellos y para los intereses dominicanos porque realmente aquí es lo que hay un problema de interés el dominicano no le interesa los haitianos los intereses que esos 20 millones de habitantes sean los que estén consumiendo lo que estén elaborando consumiendo para 20 millones no para 10 ni para 12 que son los dominicanos si rebeca le voy a hacer otra pregunta se hizo una marcha frente al palacio donde fue la marcha tuvo su efecto porque después de ahí cambiaron al director de inmigración y empezaron lo operativo de deportar las 10 mil personas hubo una segunda marcha en la plaza de la bandera que usted la vio que esa marcha ha tenido su impacto a pesar de todo la gente estaba en la marcha y se habla de una tercera marcha el día 27 en el parque independencia como usted ve estas frecuencias de estas marchas tienen que seguirse haciendo con ese tema tan neurálgico que el de Haití o tienen que bajar fíjate es que la situación de la decisión de Haití va tan rápido que el querer controlar ese plan y ese proyecto debe ser rápido o sea que tienen que seguirse haciendo claro porque eso no es que el gobierno va a dejar entrar va a dejar la puerta abierta por dos horas y el próximo año la va a volver a abrir es que al contrario esto del cambio no es un bobo y ese bobo es lo que no podemos nosotros ponérnoslo en la boca ese es el bobo que tenemos que rechazar porque para que aquí se salgan 10 10 mil haitianos por la puerta por esa puerta hay que tener un plan hay que tener un proyecto hay que tener recursos y sobre todo tener una decisión y una gran voluntad y eso no existe ninguna de esas existen no una porque quizás no tenga el dinero pero tengo la voluntad y la decisión de hacerlo eso no existe eso es un bobo que el dominicano y sobre todo aquel que está parado para decir no aceptamos esos nosotros somos libres un país libre independiente y después en este momento no vamos a volver a ser esclavo de de situaciones y cargar con cargar con haití nosotros no tenemos los mecanismos no tenemos el dinero no lo tenemos nosotros no podemos el el haití no puede ser la carga de república dominicana ni tampoco nosotros somos la solución para haití la solución para haití está en la comunidad internacional volver de nuevo al proyecto original cuando trajeron Aristín que fue el desarrollo de haití como ese dinero no se sabe dónde fue a parar Francia Estados Unidos y Canadá con las ONG que se instalaron todas en haití que son la misma ONG que son la que manejan lo poco mucho dinero que entra a haití la manejan ella también ellos viven de haití de la pobreza haitiana porque yo iba a haití constantemente iba a los restaurantes iba a los hoteles y disfrutaba muchísimo hoy en día ¿quién puede ir a haití? y es fácil ¿no? y aparte de quién puede ir a haití el deterioro de haití entonces ese es un plan deteriorar a haití al máximo entonces cuando cuando tú estás completamente deteriorado ¿a dónde tú tienes que ir? a buscar auxilio a buscar comida a buscar trabajo pero ¿qué pasa? nosotros somos por ejemplo yo vi una vi una entrevista que le estaban haciendo una comunicadora a 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 al embajador Aníbal de Castro y ella le decía al embajador Aníbal de Castro que es el director de Diario Libre ella le decía que que él pensaba por ejemplo de de los de esos haitianos que le gusta mucho el merengue le gusta la comida dominicana viven aquí ya no van a Haití eh que le gusta que le gusta que le gusta todas las cosas dominicanas entonces esa gente son dominicanos y él le dijo no esa gente no son dominicanos esa gente son haitianas porque a mí me puede gustar mucho el vino español la comida española España me fascina pero eso no me hace a mí español no imposible la cultura no te hace no es lo que te hace a ti ser parte de un país y tener la ciudadanía de un país no no es eso eso tiene su mecanismo si tú no eres si tú no eres de padre y madre dominicana y tú estás de una forma inligar en este país aunque usted naca aquí y usted es haitiano lo dice la constitución dominicana pero la dice la haitiana también sí entonces a todo esto es que debemos tener pendiente que esa marcha que tiene el dominicano para defenderse ahora mismo contra el estado es el estado el que está administrando el estado es que estás dentro de este proyecto con los haitianos entonces el pueblo que le queda la calle la calle Rebeca brillante como siempre muchas gracias después la voy a invitar para tocar el tema de Leslie pero quería tocar esa parte con usted sí bueno el nuevo presidente Leslie ya el nuevo presidente es bueno porque Leslie como tú ya lo conociste es una persona de paz súper preparado tiene como nadie experiencia de estado mucha experiencia de estado ha estado en el poder desde hace muchísimo tiempo es un hombre que tiene muy claro lo que le conviene a Haití y lo que debe de hacer a Haití en otra ocasión vamos a esperar que ya como fue ayer que se instaló vamos a ver cómo surge su nuevo mandato como presidente de Haití esperemos que tenga suerte gracias Rebeca señores suscríbanse a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita de notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima de la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.